Vestirse es algo esencial para un primate que se quedó sin pelo como Homo Sapiens. La elaboración de la ropa ha cambiado mucho a lo largo de la historia, empujada en un principio por la tecnología, como el desarrollo de la aguja, del curtido de pieles, de los cuchillos y tijeras y más adelante por cuestiones culturales y estéticas. El caso es que hoy en día ya no solo nos vestimos por necesidad, sino por muchas más razones que tienen que ver con el gusto por la moda y la necesidad de ventas de productos de la industria textil. El problema medioambiental con la moda, ese gusto colectivo y cambiante en lo relativo a las prendas de vestir y complementos, es que hemos entrado en una espiral de consumo a todas luces insostenible. La producción de textiles crece de forma exponencial. En 2000 se produjeron 58 millones de toneladas de textil, cifras que se duplicarían en los siguientes 20 años y que en solo 10 años más, para 2030, se volverán a duplicar de seguir así las cosas. Los números globales no son muy buenos entre lo que se produce y lo que se desperdicia. Una familia occidental tira un promedio de 30 kilos de ropa por año. El 73% de esta será quemada o tirada en un vertedero. Solo un 12% será reciclado y menos del 1% de esto será usado para hacer ropa nueva. Basta con mirar las montañas de ropa que se acumulan no solo en los contenedores, almacenes e incluso en nuestros propios armarios, sino en grandes vertederos textiles que a veces se ubican en espacios naturales remotos. Lugares como el desierto de Atacama, en Chile, que cada vez albergan más y más toneladas de ropa tanto usada como nueva. Para hacernos una idea, cada segundo, el equivalente a un camión de basura lleno de ropa se quema o se tira en un vertedero en algún lugar del mundo. Especialmente problemática e impactante es la conocida como moda rápida. Una moda basada en prendas muy baratas diseñadas poco menos que para usar y tirar. La moda rápida es la responsable de que la industria de la ropa sea la segunda actividad más contaminante después de las industrias petroleras. Responsable de más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En un mundo en el que una de cada tres personas no tiene suficiente agua dulce para sus necesidades más básicas, la moda es una de las industrias más consumidoras de este valioso recurso. Fabricar un simple pantalón vaquero requiere más de 3.000 litros de agua y una camiseta de manga corta más de 2.000. Debemos sumar a la gran huella ambiental de la industria de la ropa un injustificable abuso global de los derechos humanos en la fabricación de textiles y vestimenta con millones de trabajadores enfrentando salarios miserables y condiciones de trabajo peligrosas. Un antes y un después en este sentido fue el accidente de Rana Plaza en 2013 que se llevó la vida de 1.134 personas en Bangladesh y puso en evidencia las condiciones de precariedad laboral en la que se realiza buena parte de la ropa que usamos. Como todo problema global la industria de la ropa requiere soluciones globales pero enraizadas en lo local e individual. El reciclaje de los textiles es muy difícil por la mezcla de materiales que llevan las prendas actuales donde el metal, el plástico y las fibras sintéticas se combinan con materiales naturales como el algodón, la lana o el lino. Lo fundamental sobre todo con la ropa es reducir y reutilizar antes que reciclar. Algunas fibras sintéticas como el poliéster pueden hacerse con muy buenos resultados a partir del plástico de tipo PET, ese componente habitual de botellas y envases, ahorrando hasta un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el reciclaje exitoso es algo bastante excepcional en el ámbito de la ropa. Entre todos podemos y debemos crear conciencia y difundir soluciones. Comprar menos ropa y de más calidad. Apoyar las marcas sostenibles y la ropa de segunda mano. Donar y reciclar la ropa que no deseamos y elegir aquellas fibras naturales, orgánicas o recicladas que requieren pocos productos químicos y poco agua en su producción. Miremos bien la etiqueta buscando certificaciones de sostenibilidad y la procedencia de un país con regulaciones ambientales estrictas para los fabricantes como la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos. En resumen, prioricemos sostenibilidad a vanidad y negocio. Gracias por ver el video.